Señores, el gobierno está presentando un proyecto de ley que tiene la función jurídica de la retroactividad. Pero el gobierno sabe perfectamente que eso es imposible, porque en la Constitución Dominicana se establece que ninguna ley puede tener carácter retroactivo. Ya ustedes escucharon que mencionó a Leonel, a Simón Lizardo, a Danilo. Ningún banco, señores, le va a depositar un dinero de unos herederos a un gobierno. Ese banco lo que hace es que rastrea a esos herederos, lo ubica uno a uno y les dice, mire aquí está su dinero. Todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama y algo más gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ha decidido capitalizar eso para tu proyecto personal o tu empresa, Resorte Media tiene los equipos y los espacios fílmicos para hacer de ese proyecto una realidad con calidad audiovisual al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Es hora de revelar lo que hay en verdad detrás de la bendita ley de extinción de dominio. Algo que va mucho más allá, algo que trasciende. Y yo se los voy a revelar ahora mismo. No sé si ustedes se han percatado de que el tema de la reforma constitucional salió de la agenda. De repente al presidente Luis Abinader ya no se le escucha hablar de eso. Porque no se logró el consenso con la fuerza del pueblo y tampoco se logró con el PLD. Pero casualmente, y una vez más lo recuerdo, las casualidades no existen en la política. Pero casualmente, inmediatamente sale del debate público el tema de la reforma constitucional. Se introduce entonces como debate el tema de la ley de extinción de dominio. Y ven ustedes a José Ignacio Paliza diciendo que eso va sí o sí. Pero ahora el mismo presidente se acaba de comprometer ante autoridades extranjeras de que en República Dominicana la ley de extinción de dominio va sí o sí. ¿Cuál es la insistencia con este bendito tema? ¿Por qué el gobierno se quiere casar con el mismo como que si República Dominicana va a avanzar? Como que si República Dominicana va a resolver sus principales problemas existenciales, si se aprueba la bendita ley. Y como yo ya me cansé de ese tema, como ya me hastié del mismo y digo, como dicen los gringos, undone. Ya es tiempo de revelar lo que hay detrás. Miren, el PLD, y aquí comienza la revelación como tal. El PLD ha dicho que aprueba la ley de extinción de dominio si se introduce en el marco jurídico de la misma el tema de la ilusión fiscal. Hacer eso es tratar de comprometer a todo el empresariado dominicano en contra de esa ley. Porque la ilusión fiscal, que no es ilegal y no tiene por qué serlo, es un componente principal de las fortunas, no solo de los empresarios de República Dominicana, sino de todo gran empresario. Llámese Elon Musk, llámese Jeff Bezos, llámese Bill Gates. Todos eluden, porque la ilusión fiscal no es una acción, digamos, antiética, antimoral. Obviamente, ilegal no es. La ilusión fiscal, señores, es el fino arte de separar lo que en verdad te corresponde de lo que le toca al gobierno. Bueno, esa frase, en la cual no me voy a extender ni profundizar, explica la necesidad de por qué debe existir la ilusión fiscal. Le hace, por ejemplo, a Jonathan Tepper, El mito del capitalismo, ese libro que explica de manera muy, digamos, ¿cómo se llama eso, Gordero? Cuando, de manera muy clara, muy prístina, muy, sí, didáctica, ¿no? Bueno, ¿cómo opera el tema de la ilusión fiscal? Sin embargo, el PLD pide eso sabiendo que el empresariado no va a entrar en ello. Y esa es una forma de accionar al empresariado para que le diga al gobierno, déjame ese tema, suelta eso. Esa es la razón por la cual el PLD pide que metan la ilusión fiscal. Pero, vámonos ahora con el gobierno. Señores, el gobierno está presentando un proyecto de ley que tiene la función jurídica de la retroactividad. Pero el gobierno sabe perfectamente que eso es imposible. Porque en la Constitución Dominicana se establece que ninguna ley puede tener carácter retroactivo. Pero, a su vez, el gobierno sabe, y lo sabe cualquier persona que se haya leído medio libro de derecho, que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Pero, como el gobierno sabe eso, entonces uno se pregunta, ¿y qué hace el gobierno presentando una bendita ley o un proyecto de ley que pide ser retroactivo sabiendo que la Constitución Dominicana no permite eso? Pues, precisamente eso, señores, crear la necesidad de tener que modificar la Constitución para que se permita que la bendita ley sea retroactiva. Pero, en verdad, lo que interesa no es la bendita ley. Lo que interesa es modificar la Constitución Dominicana. ¿Para qué fines? Bueno, eso lo sabrá el presidente Luis Abinader y su camada. Pero, en verdad, lo que tenemos aquí es una bendita ley de extinción de dominio que no es el tema en sí, sino que es el medio para llegar a un fin. ¿Y cuál es ese fin? La modificación de la Constitución Dominicana. Es por eso que la bendita ley la están presentando con carácter de retroactividad. Amén de que saben que eso constitucionalmente no es posible. Para entonces decir, en una semana, que hay que modificar la Constitución. Están creando, señores, un falso debate. No permita usted, que está viendo esto ahora, que le vean la cara de imbécil, de estúpido, de idiota. Esa ley como tal no tiene ningún interés. O sea, quienes la promueven no están interesados en ella. Aquí lo que tenemos es un subterfugio para modificar la Constitución. Tema que hasta hace muy poco Luis Abinader había dicho que era de sumo interés para él. Pero como se le trancó el juego, ahora está forzando el mingo, como se dice en buen dominicano, a través del proyecto de ley de extinción de dominio. No duden ustedes que en una modificación constitucional, temas como la ley Mordaza, me refiero a la ley de delitos de ciberdelincuencia, terminen instaurados en esa Constitución, sin la necesidad de que el proyecto de ley pase por el Congreso, el mismo que el presidente retiró. Por esas cosas y otras que hay por ahí, es que me luce a mí que es importantísimo para Luis Abinader reformar la Constitución, usando ahora como pretexto el carácter retroactivo del proyecto de ley de extinción de dominio. Los clasificados de impolíticamente correctos, estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo, año 2018, a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo, si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no?, de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre, al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correctos. Porsche Panamera 4S, año 2018, Quick Turbo, todo en leather, doble zoom roof, seis cilindros, por cierto, este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista, y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? y muy, al diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro, está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en un mercado local, pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro, tú también puedes, digamos, darle una juridita, si estás interesado en adquirir este vehículo, al precio de oportunidad, que se tiene acá, en los clasificados de impolíticamente correctos, y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta, sus artículos, a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correctos, puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo, en cuanto a una mínima comisión de venta, los clasificados de impolíticamente correctos, vamos ya rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo, en este tipo de vehículos de lujo, realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo, y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana, desde el 18 al 20 de noviembre, con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde, se incentivará, a reforzar, los lazos matrimoniales, llama, o escribe, al número que ves en pantalla, ahora mismo, para que apartes, tu cupo, para perderte, con tu media naranja, en Punta Cana, desde el 18 al 20 de noviembre, gracias, a Viaja Tours, con el precio, más competitivo, del mercado. Señores, estamos en Patreon, apóyennos, todo aquel, que entiende, que esto tiene que seguir, en pie, puede, entrar ahora mismo, a la etiqueta, que sale aquí, ¿no? Hace clic, y entras, nosotros estamos, constantemente, usando estos recursos, para comprar más equipos, tenemos más personal, tenemos, libretistas, productores, y también, comentaristas, y estamos, confeccionando, un nuevo estudio, todo gracias, a los aportes, de ustedes, en Patreon, que se han convertido, en nuestros, financiistas, así que, también, si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte, da like, y comenta, gracias a todos, de antemano. La farmacia medical, GBC, es la farmacia, de los dominicanos, porque está abierta, de lunes a domingo, los medicamentos, están en 20% de descuento, y tenemos un plan, de expansión, en toda República Dominicana, para que puedas contar, con nosotros, en cada esquina, farmacia medical, GBC, es la farmacia, de los dominicanos, energía eléctrica, al costo, más competitivo, del mercado, para que tu vida cotidiana, no se detenga, una sola inversión, una solución, para toda tu existencia, ser solar, los expertos, en la instalación, de paneles, y celdas fotovoltaicas, ser solar, llama o escribe, al número que ves en pantalla, y descubre como ellos, hacen posible, que tu te conectes, con la energía, más eficiente, pura y limpia, que es la energía, del sol, también estoy, hasta aquí, del tema, de los rosarios, ha aparecido, otro abogado, hablando, con una arrogancia, el nombre, por favor, si lo tienes ahí, Cordero, el abogado, ha aparecido, otro abogado, de la familia, Rosario, hablando, con una soberbia, con una arrogancia, desafiando, a todo el mundo, en República Dominicana, hablando, de que entre, Leonel Fernández, Danilo Medina, y Simón Lizardo, se robaron, ese dinero, yo estoy, harto, y voy a decir, algo, oigan bien, en este comentario, la familia, Rosario, está, hablando, de estafa, una estafa, que, fue llevada a cabo, perpetrada, por el Estado, Dominicano, en última instancia, en el gobierno, de Danilo, cuando, se afirma, que, un banco de España, le transfirió, ese dinero, al gobierno, dominicano, algo totalmente, vamos a escucharlo, no, ponlo ahí, el audio, es un asunto, oigan este abogado, como este individuo, como, pon el audio, ponlo tranquilo, oigan como este individuo, pásamelo, oigan esto, oigan para acá, pásamelo, oigan, oigan eso, oigan, oigan, que se mató, y no, Lizardo, al que dijo, al que dijo, que aquí había, con, en todo el periódico, que había más de un trillón de pesos, de dólares, como ustedes están diciendo, que eso es el trillón, en este país, es un escierto, totalmente fuera de control, totalmente fuera de sí, él dice que, él dice que es experto, mútenlo ya, por favor, él dice que es experto en comunicación, del abogado este, ya ustedes escucharon, que mencionó a Leonel, a Simón Lizardo, a Danilo, ningún banco señores, le va a depositar, un dinero de unos herederos, a un gobierno, ese banco lo que hace, es que rastrea, a esos herederos, lo ubica, uno a uno, y les dice, mire aquí está su dinero, no operan así, ya de entrada, en esa parte del relato, se descubre que es una mentira, pero cuando te hablan, de que es un, de que son 13 trillones de dólares, tú dices, bueno, eso es totalmente mentira, pero por qué la familia Rosario, no descubrió ese engaño, por algo muy simple, porque psicológicamente, ellos estaban dispuestos, a entrar en la estafa, operando como estafadores, es un factor psicológico, que usted no puede precisarlo, al vuelo, pero la víctima, de una estafa, psicológicamente, opera, porque también, quiere ser parte, de algo, en lo cual, esa persona, entiende, que está estafando, es muy complejo, pero las estafas, solo funcionan así, cuando hay dos elementos, que están dispuestos, a estafar, el que plantea, el marco, de la gran oportunidad, que es el primer estafador, pero luego, el receptor, del mensaje, queriendo aprovechar, la oportunidad, se está guiando, por un etos, de estafador, ese mismo etos, opera, de manera colectiva, en todos los elementos, de apellido Rosario, que se sumaron a eso, porque debo suponer, debo imaginar, que no todo el mundo, de apellido Rosario, entró en esa vuelta, pero a la misma familia, Rosario, a los mismos abogados, que aún están en eso, yo, se las voy a poner, fácil, si fue el Banco Santander, que depositó, porque ustedes, no van a España, no es tan difícil, ir a España, si a Johnny Portorreal, le pagaron en total, 15 millones de pesos, con una ínfima parte, de esos 15 millones de pesos, que le pagaron a él, él podía ir, a España, estoy revelando aquí, a Johnny Portorreal, según se ha filtrado, se le llegó a pagar, la friolera suma, de 15 millones de pesos, pero con ese dinero, yo puedo ir a España, y reclamarle, al Banco Santander, pero por qué no lo hacen, por qué a ninguno, de esos abogados, se les ha ocurrido, ir a España, pero, se las voy a poner, más fácil aún, si el Banco Santander, depositó, 13 trillones de dólares, ojo con algo, ningún banco en el mundo, tiene 13 trillones de dólares, si el Banco, depositó eso, oiganme, aunque sea un papel, tiene que haber, de esa bendita transferencia, pero tampoco presentan eso, y la familia Rosario, debería exigirle, a los abogados, que vayan a España, a quejarse, con el Banco Santander, pero por qué no lo hacen, no lo hacen, porque en su foro interno, ellos saben, que están siendo parte, de una estafa, y en este caso, lo que están haciendo, es prestarse, a otra estafa, tratar de quitarle, al Estado Dominicano, una cifra X, obviamente, no 13 trillones de dólares, pero aquí, lo que se está buscando, es, que un presidente X, cometa, el error histórico, de decir, ya nos hartamos de ustedes, miren, allá hay 100 millones de pesos, repártanselo, eso es lo que hay señores, detrás de todo esto, tratar, obviamente, ese plan, maquiavélico, es de los abogados, tratar, de maniatar, y acorralar al Estado, porque creen ustedes, que la familia Rosario, comenzó a hacer piquetes, en la vía pública, que ese fue el hecho, dicho sea de paso, que sentenció, a Johnny Portorreal, eso es lo que hay detrás, de todo este tema, de la fantasmagórica herencia, de la familia Rosario.